En videos y en en vivo siempre nos hacen la misma pregunta, nos las han preguntado muchísimas veces, siempre de diferentes formas, pero al final de cuentas es ¿qué vehículo me puedo comprar para el diario? Que sea ahorrador, que sea de una marca confiable, que sea fácil de reparar, económico, que puedas encontrar sus refacciones fácilmente. Hoy amigos traemos la respuesta a esa pregunta y a lo mejor ustedes pensarán que es un auto, no amigos, es una moto, una Honda Navi. Así es amigos, conmigo tengo la Honda Navi 2023, un producto muy innovador que te puedes comprar por $30,000 pesos, lo cual se me hace excelente. ¿Por qué es un producto innovador? El diseño exterior es como una moto convencional, sin embargo la mecánica es como la de una motoneta o un scooter. En el panel de instrumentos encontramos solamente algunos indicadores, como por ejemplo el velocímetro que nos llega hasta 120, sin embargo nosotros lo más que la pudimos levantar fue a 80 kilómetros por hora. Entre 30 y 50 vemos la leyenda Economy, que es la recomendación de Honda para tratar de sacarle el mejor rendimiento, que eso sí amigos es espectacular, a nosotros nos dio alrededor de 50-60 kilómetros por litro. Y tenemos otro pequeño indicador en la parte superior derecha, en donde nos muestra la capacidad del combustible, la carga del combustible, que el tanque se llena aproximadamente con $80 pesos mexicanos, lo cual también está espectacular. Tenemos también otros indicadores abajo, como las luces o las direccionales, todo es análogo. En el mando izquierdo podemos encontrar el freno trasero, el cambio de luces, las direccionales, el claxon y por último podemos encontrar el ahogador, recordemos que esta moto es carburada. En el mando derecho tenemos el freno delantero, el acelerador y el interruptor de encendido. Y aquí vemos el asiento también con una pequeña agarradera, metemos la llave y nos deja abrir el asiento. Y aquí tenemos pues también para poder cargar los papeles y cuestiones así, el pequeño kit de herramientas. Ahí está amigos. Y volvemos a poner el asiento. Hay que acomodarlo bien ahí. Y ahora vemos aquí lo que pensarían que sería el motor, pues no se dejen engañar, el motor en realidad lo tenemos atrás. Todos esos datos de especificaciones técnicas los vamos a ver con el Inge. Y esto es una tapita bastante práctica, digamos que esa vendría siendo como la cajuelita. Nada más que eso, sí amigos, esto es un accesorio extra. Normalmente viene sin esta tapa. Bueno, pues esta Honda Navi 2023 ofrece lo mejor de dos mundos, porque tenemos un tren motriz muy similar a lo que sería una motoneta. Tenemos un motor de 110 centímetros cúbicos de 7.9 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión continuamente variable. Ahora, las motocicletas Honda han destacado siempre por su confiabilidad y porque son sinónimo de calidad. Son de las líderes en el mercado junto con Yamaha, entre otras marcas. Y bueno, ¿por qué ofrece lo mejor de dos mundos esta Honda Navi? Una, como les decimos, tiene el tren motriz y una motoneta, que son bastante durables. Son sobre todo económicas de combustibles de una manera que no se imaginan, pero pues el cuadro está diseñado bajo una motocicleta convencional o un poco más de un segmento un poco más arriba. Lo que por ejemplo nos da una mayor estabilidad, porque en las motonetas pues sí tenemos esa economía de combustible, tenemos comodidad también, pero no tenemos mucha estabilidad. En cambio, esta Honda Navi pues sí tiene bastante aplomo al manejarla. Recordemos que es un vehículo citadino, pero sí nos transmite como que mucha seguridad en el manejo, a diferencia de una motoneta convencional. El sistema de inyección de esta motocicleta es carburado. Sin embargo, por la eficiencia y por la calidad de marcha, nosotros llegaremos a pensar que es una fuel injection. Sin embargo, pues no. Todavía porta un motor con carburador. En el apartado de frenos encontramos frenos de tambor en ambas ruedas. Qué bueno. Esto pues es para que el costo sea un poco más accesible. Sin embargo, recordemos de que es un vehículo que no alcanza altas velocidades. Entonces, creemos que el frenado es suficiente, bastante suficiente como para detener este vehículo sin ningún problema. En el apartado de suspensión tenemos suspensión delantera telescópica y suspensión telescópica monoshock atrás. Que bueno, sí cabe resaltar que tiene una carrera bastante corta, por lo que a lo mejor al caer en algún bache o pasar algún tope a una velocidad un poco alta, pues sí podemos llegar a sentir como que un impacto a lo mejor un poco algo duro, ¿no? Suficiente bla, 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 poco run, run, run. Es momento de ir a manejarla. La Honda Navi es una moto completamente estrada. Perfecta para ciudades como la CDMX, donde el tráfico y la congestión vial son el problema de todos los días. Su pequeño tamaño le otorga una gran agilidad a bajas velocidades. Es realmente fácil filtrar a los autos en esta moto. No se necesita ser un motociclista experimentado para poder maniobrarla a tu antojo. Como ya sabemos, las motos Honda siempre se han caracterizado por tener una excelente calidad de marcha y unos acabados de bastante buena calidad también, al mismo tiempo durables. En esta moto no es la excepción. Desde que damos apertura al acelerador obtenemos una respuesta bastante lineal gracias a su transmisión continuamente variable. La puesta a punto del motor es bastante buena, ya que el primer día que la manejé me dio la sensación de ser una moto de inyección electrónica. El andar es bastante suave y el motor muy silencioso, con muy pocas vibraciones. Durante la semana que tuvimos esta unidad a prueba, pudimos sacarle un rendimiento de 50 kilómetros por litro. La ficha técnica indica que puede recorrer hasta 60 kilómetros con solo un litro de gasolina. Nosotros no pudimos obtener ese rendimiento, ya que en la zona donde vivimos tenemos algunas pendientes y avenidas largas que nos obligaron a exigirle más al pequeño motor de la Honda Navi. La velocidad máxima a la que pudimos llegar fue 70 kilómetros por hora. En algunas ocasiones llegó a 80, pero el motor ya se sentía muy forzado y comenzaba a vibrar. Sin duda, no es nada recomendable circular por avenidas de alta velocidad o carriles centrales, ya que podría ser peligroso. Una de las cosas que no nos gustaron de esta Honda Navi es la suspensión trasera. Es de una carrera demasiado corta y al pasar por pequeñas imperfecciones, la motocicleta se siente insegura y en ocasiones podría sentir que pierdes el control. Otro punto negativo es a la recuperación de velocidad. Si vamos a 40 kilómetros por hora y queremos aumentar la velocidad para hacer un rebase, a la caja le cuesta mucho trabajo acoplar las poleas de manera correcta para entregarnos la potencia de inmediato. En conclusión, la Honda Navi es un excelente medio de transporte para la ciudad. Su excelente consumo de combustible y su fiabilidad seguro la convertirá en tu mejor aliado. Sin embargo, si tu propósito es salir a carretera o disfrutas del manejo deportivo, te recomendamos brincar a un segmento más arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!